¡Hola chicos! Busca una hoja de diario y mira lo que dice la profe Meli. Con el fin de acercarnos un poquito y no perder el contacto, les vengo a proponer una actividad para esta semana. Espero que todos se prendan y que la familia nos ayude. ¡Juguemos con una hoja de diario! Para los más peques que están en la casa, les vamos a hacer a mamá que nos conciba una hoja de diario bien, bien grande, ¿sí? Una para cada uno de los que vamos a compartir la actividad. Cuéntenme ustedes qué podemos hacer con esta hoja. A ver, ¿están pensando? Bueno, todo lo que podamos hacer con esta hoja lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner la música bien fuerte y vamos a comenzar a bailar. ¡Bailemos con la hoja! Ustedes van a ir pensando y mostrándoles a los papás qué podamos hacer. Tirarla para arriba, llevarla por el suelo, saltar encima de la hoja. Pero mucha atención, siempre, siempre hay que cuidar que esta hoja de diario no se nos rompa, porque todavía nos quedan muchas actividades por delante. Una vez que exploremos qué podemos hacer con esta hoja de diario, le vamos a pedir a mamá que nos ponga la música y que en algún momento de la actividad la pare. Cuando mamá pare la música, nosotros vamos a pensar con qué parte del cuerpo podemos tener la hoja. Por ejemplo, a mí se me ocurre que mi hoja quede en mi brazo y que no se caiga. Me parece que a papá se le puede ocurrir que la hoja pueda quedar arriba de la cabeza y tampoco se caiga. Las próximas ideas se las dejo a ustedes. Corramos alrededor de la hoja. En otra de las actividades nos invita a bailar. Lo vamos a poner en el diario en el suelo, nos vamos a parar encima y cuando la música empiece a sonar, vamos a empezar a bailar y a correr alrededor del diario. Cuando la música pare, cada uno va a tratar de pararse en el mismo diario que tenía al comienzo. Pero si mamá nos sacó un diario, vamos a tener que compartir con algunos de los otros participantes. ¿Se animan a jugar? ¡Chau chicos! Y no se olviden de mandar la foto al jardín.